Necesito un amor que me comprenda, necesito un amor que a mi cuerpo encienda Necesito un amor que le contagie su calor Necesito un amor, yo necesito un amor, si no le encuentro me muero Necesito un amor, yo necesito que una negrita me dé mil besis Ni siquiera dejaste que mi cuerpo se caiga de sudor, ni buscaste otro amor Hoy lloras y me culpas y bien sabes que yo también sufrí Nadie como yo te he querido, habrá nacido, por favor yo te pido, que estés conmigo Nadie como yo te he querido, habrá nacido, por favor yo te pido, que estés conmigo Nadie como yo te he querido, habrá nacido, habrá nacido Ay, pero me puedes, puedes para mi, que no me dejes, que no me dejes Quiero tenerte corriente, muchacha para mi, que tú lo sabes, que tú lo sabes A lo que sí, tú lo sabes No, 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 eh, 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 eh ¡Gracias!